El anuncio que el jefe político de FARC, Iván Márquez, hizo a CMI en el sentido de que no asumirá su curul en el Senado el próximo 20 de julio. Prefiero dejar esa joda allá, ¿me entiende? Prefiero dejar eso allá, no me interesa así. Llevó hoy al gobierno a pedirle a Márquez que reconsidere esta decisión. De tal manera que la invitación, en el caso particular del señor Iván Márquez, es a que tome posesión el 20 de julio como senador de la República y que ejerza ese mandato popular del que fue objeto el pasado 11 de marzo. Pero, por supuesto, el gobierno nacional no tiene alternativa que respetar la decisión individual de cada quien. El gobierno advierte que no hay complot contra el partido FARC. No existe ningún complot para impedir la reincorporación política de las FARC. Por el contrario, el gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para darle cumplimiento al acuerdo de paz en materia de reincorporación política. El ministro también comentó que en caso de que Márquez no asuma su curul, le corresponderá hacerlo a quien lo siguió en la lista de candidatos de FARC al Senado.